El peligro de la codicia. Todos sabemos que la codicia es un mal que pueda quejar a muchas personas y tal vez a nosotros también. ¿Cuál es el peligro de esto? Nadie que está descontento con lo que tiene y que vive constantemente mirando lo que tiene el otro o anhelando tener cosas que no posee es plenamente feliz. Dios desea que nosotros vivamos en paz, felices. Todo lo que nos hace infelices no proviene de Dios y Dios no lo quiere para nosotros. Es por eso que en la Biblia encontramos diferentes recomendaciones a mirar la vida de Jesús y aprender de ella. Jesús no codició nada aquí en este mundo. De hecho, Él es el ejemplo más claro de lo que significa darse por completo, dejando su trono y la comodidad que tenía en el cielo para venir a hacerse hombre y morir por nosotros. Aléjate de todo aquello que te lleva a codiciar cosas que no posees. Mira a tu alrededor y agradece a Dios por todo lo que Él te ha dado.